¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. ¡Ando de verdes! ¡Ayúdenme a completar la frase con verde! ¡Verde! Oigan, miren mis aretitos de aguacate. Los conseguí en México y están hermosos, díganme si no. Además de que me quedará perfecta con mi camiseta de aguacate. Oigan, acompáñenme a ver este video que tiene como título Momentos Más Bajos de la Televisión Mexicana. ¡Ay Dios mío! ¿Qué se nos viene? Aquí en la descripción les dejo los créditos del video original para que dejen su amor, al igual que lo hagan por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan estos videos para que más personas los vean. Y recuerden que los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Ahora sí mijos, a lo que te truje chencha, como ustedes me enseñaron, nos fuimos. En las últimas décadas, la televisión en vivo se ha venido convirtiendo en un show cada vez menos preparado y mucho más dependiente de la polémica para subsistir. Algo que ha ocurrido en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Pero como no puedo hablar por otros países ya que no he vivido en ningún otro lugar más que en México, me toca entonces mencionar solamente de la televisión de mi país. Un medio de difusión que día tras día se toma con menos seriedad y la cual ha tratado de combatir el auge de las redes sociales, utilizando los mismos recursos pero de una manera muy mediocre. Aún así, en esta sección hablaremos de momentos en general de cuando la TV mexicana ha caído demasiado bajo. Desde momentos sumamente ridículos y surreales, hasta situaciones perversas que ocurrieron tanto dentro como fuera de cuadro. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Todo mexicano, hasta el que se cree más culto y jura no haber visto nunca nada de Televisa, de a huevo conoce el personaje de Sammy Pérez. Un hombre tartamudo que se hizo muy famoso a principios de los años 2000 gracias a las producciones de Eugenio Derbez. En esta, Sammy junto a su compañero Miguel Luis, se aventuraban alguna zona de la Ciudad de México o partes aledañas para hacer reportajes sobre festividades, entrevistar gente, etc. Pero el atractivo principal de dicha sección no era la información que consiguieran recabar, sino la manera de hacerlo. Y es que al no ser profesionales del medio, inintencionalmente terminaban creando un sketch que, siendo sincero, sí daba risa. Pero probablemente por lo poco ético de la sección, no se llegó a hacer muchas veces. Y como Sammy y Miguel Luis quedaron en buenos términos con Derbez a pesar de en un inicio haber hecho burla a sus espaldas, continuaron realizando la sección en algunos programas especiales de las Olimpiadas. Si esto fue poco ético y algo no tan creativo por parte de Eugenio en los 2000, imaginen que más de 15 años después, con los señores ya de edad avanzada y cuando se supone la sociedad ya debería haber evolucionado en su manera de pensar, un grupo de pusilánimes en el programa de hoy deciden traer de vuelta dicha sección, pero con un conductor sin cerebro ni carisma, donde de plano se nota aún más la mediocridad de su equipo creativo. Si es que tienen uno. Y la única intención de traer esto de vuelta era tratar de humillarlos una vez más. Es como un término demasiado geek. ¿Qué? ¿Qué es geek para ti? ¿Geek? Como, como este, como... Como guía. Como guía. Como guía sería. ¿Por qué no pudieron hacer su reportaje? ¿Por qué? Ah, porque luego la gente a veces te dice que sí, te ayudan, pero luego de momento ya no quieren. Entonces cuando no se puede, pues hay que tratar de hacer las cosas. Ajá. Sí, ¿no? Es pues tener salud, tener chamba, estar conviviendo como debe de ser. Tener salud, tener chamba, estar conviviendo como debe de ser. Güey, esto ni siquiera es algo ridículo ni gracioso. Es algo que cualquiera podría decir en su día a día. Quizá no está perfectamente mencionado, pero de que mucha gente puede decirlo, mucha gente puede decirlo. Y lo peor es que hacen mofa de que el pobre de Miguel Luis esté enfermo y se la pase tosiendo. No sé ustedes, pero me parece algo que Derbez no haría. Sobre todo porque no es gracioso. El pobre hombre ya está demasiado grande como para que alguien venga a burlarse porque se pone a toser. Y si esto no fuera suficientemente bajo, ¿qué tal agarrarlos para un súper original juego de choques eléctricos? Llevado a un peor nivel donde literalmente están amarrados. Y de nuevo buscaron humillarlos haciéndoles múltiples preguntas, esperando exponer según ellos su ignorancia. Pero no contaban con que ambos saldrían más cultos que ellos y responderían la mayoría de preguntas correctamente. 2.4 millones, B, 122.3 millones, C, 596.1 millones. La B. ¿Eh? La B. Y a pesar de estar frente a un par de idiotas, refiriéndome obviamente a Arayza y al burro, el buen Sammy nunca dejó de demostrar ser mejor persona. Ahí. Ahí. Ay, también está de vuelta. Ya, de ahí no pasa. ¿Estuvo bueno o no? Sí, estuvo bueno o no. A la vez resulta irónico que los encargados de humillar a dos grandes personas no sepan ni usar una tableta. No, 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 no. Están cuatro vitales ahí. Espera, ya se me fueron las de estas. Y como ya no le pudieron mover el par de genios, mejor se sacaron una de la manga. ¿Cuántos campeonatos tiene en América? ¿Sí? ¿Pero eso? ¿10? 10, 16, 24. Pues como... 24, ¿no? No, pues amigo, otra vez nos fallaste. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Por más que mucha gente se niegue a aceptarlo, la homosexualidad ha existido siempre a lo largo de la historia, obvio no de la misma manera. Y teniendo estos hechos en cuenta, resulta increíble pensar que aún a comienzos del siglo XXI, ser gay era condenado por las televisoras mexicanas. Claro, cuando aún tenían algo de poder. Uno de los muchos casos fue Christian Chávez, quien fuera famoso en todo el continente por interpretar al personaje de Giovanni en Rebelde, así como en el grupo musical RBD. Dentro de la telenovela, al igual que otros personajes masculinos, el personaje de Christian era el de un chico misógino que no solo se la pasaba acosando chavitas y creyéndose el guapo, sino que irónicamente le llegaron a poner un montón de diálogos haciendo burla de los homosexuales, o de la homosexualidad en general. Yo sí no lo sabía. No sé cómo decírtelo. Porque eres maricón. Ah, y por cierto, yo tampoco tenía ningún problema, amiga. Chistes que envejecerían muy mal, no solo por ser de mal gusto. Si no porque en 2007 Christian saldría del clóset a la fuerza, debido a las filtraciones de unas fotos de la boda que tuvo con su ahora exesposo, BJ Morphy. Esto obviamente se convirtió en un escándalo que en la época actual le habría servido mucho de publicidad, pero que en aquellos tiempos no hizo más que generarle problemas, ya que a pesar de que Televisa sabía de sus preferencias sexuales, lo obligaron a ocultarlo por temor a que esto fuera manchar la imagen tanto de la telenovela como del grupo. Y no, esto no es lo peor del caso, sino que en una entrevista con Adela Micha, Christian aseguró que el fin de su carrera actoral y musical se vio afectada por lo mismo, ya que al afirmar en una carta pública su homosexualidad, los televisos furiosos literalmente le dijeron que ya no podría aspirar a tener más papeles protagónicos en nada, porque según ellos las marcas no iban a querer verse involucradas. De la misma manera Amy Music, que en ese entonces una parte de la propiedad de Televisa, le negó nuevas oportunidades diciéndole explícitamente Así que es más que obvio que lo poco o mucho que Televisa produce en la actualidad con temática LGBT, no es más que un truco para atraer más audiencia, porque tenemos más que claro que el apoyar a la comunidad no le importa para nada. Por último, tenemos un caso que sucedió en mi bella ciudad de Monterrey, pero en la cancerígena cadena Multimedios. Este se encuentra relacionado con una figura viral de internet, la famosa Sexy Baguita. Aquí estamos y no nos vamos, la Sexy Baguita nos llamamos, a las briaguitas nos bergueamos, a los vatos de las briaguitas nos llevamos. A principios del año 2013 se hizo viral el video de esta chica, residente de Escobedo, Nuevo León, enviándole un mensaje a una pandilla enemiga que se supone era una especie de rap, aunque no lo parezca. Por la manera de hablar de la chava y sobre todo por su frase famosa, rápidamente se volvió viral siendo conocida en todo México e incluso en otros países. Y como suele pasar, la televisión vio una oportunidad de lucrar con esto. Siendo así como Multimedios, invitó a la chica primero a una entrevista y después la añadió como conductora y participante temporal a varios de sus programas, en donde como adivinarán no hicieron más que burlarse de ella y utilizar en general su imagen con propósitos cómicos. Y si hacer algo como esto ya es bajo, esperen a saber que pese a haber participado en varias emisiones, Sarai, la sexy vaguita, no recibió un solo peso por estas apariciones. Siendo lo peor que en una entrevista hecha por el youtuber Alejandro Villanueva, ella revela que la única razón por la que se atrevió a ir a los programas es porque le prometieron pagarle la prepa, algo que, oh sorpresa, nunca pasó. Bueno, como le iban a pagar y todo eso, entonces yo les marcaba para ver si me la pagaban y no me contestaba. Así que ya lo saben niños, no confíen en las televisoras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si el video les gustó, ya saben que pueden dejar su like, bombártelo con todo el mundo. Qué complejo, qué complejo. Oigan, hablemos del tema de la televisión. Obviamente cuando yo era pequeña veía televisión. Creo que la televisión, al igual que lo que hoy representa una tablet o un computador, era nuestra niñera. El caso de mi mamá pues trabajaba mucho. Yo llegaba a la escuela y me entretenía con algún programa, novela, lo que sea que viera en las tardes. Entonces sí crecí con la influencia. Y veo también a mi familia que veían los noticieros y uno de todo este tema de la televisión. No había el auge del internet aún. Pero ya cuando entré como a la universidad, o sea, como a mis 16, ya dejé de ver televisión completamente. Uno, porque no tenía tiempo. Y dos, porque empieza uno como a despertarse de todo este tema de los medios de comunicación. Y además de que estoy en una universidad pública, entonces rapidito me desperté en muchas cosas. Porque le genera a uno un pensamiento todavía más crítico de toda esta cuestión a nivel económico, social, político, bueno, todo este tema. Obviamente hoy día entiendo a la perfección las estrategias de la televisión, de los medios de comunicación para mantenernos pensando lo que ellos quieran, nos manipulan inclusive en lo que comemos, en lo que consumimos, en lo que hacemos todo por medio de la televisión. Sin embargo ha dado un giro y un vuelco muy grande, de una manera muy rápida con las redes de social media, de las redes sociales en general. Tanto como empezamos con, no sé, en ese tiempo era como MySpace o algo así. Después ya que Messenger del correo, ya después WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y bueno, todas estas. Y sí creo que obviamente la gente se ha volcado más ahora con YouTube, consumen más YouTube que televisión. No todo el mundo, hay todavía mucha gente que consume televisión, pero siento que la mayoría de personas ya buscan como que comunicarse, encontrar su, no, no comunicarse, encontrar un medio de comunicación diferente, alterno. Por ejemplo, si no fuera por YouTube, ustedes y yo no estaríamos en esta comunidad intercambiando ideas como lo hacemos, ¿no? Personas normales, comunes y corrientes como yo, pues no estaríamos aquí. Creo que las redes sociales tienen algo bueno y tiene algo malo. Tiene algo bueno de que hay diversidad de comunicarse, ¿verdad? De que cada quien puede dar su punto de vista, pero tiene malo porque la gente tiende a creer que todo lo que aparece en las redes sociales es verdad y hay mucha, muchísima información que no es cierta, que no es real, que no es verídica y la gente igual y lo cree. Lo bueno también puede ser que cualquier persona, común y corriente, así como yo repito, pues puede tener voz y voto, puede crear una comunidad, pero lo malo es que también puede ser una comunidad muy cruel. Porque entonces la gente se esconde detrás del teléfono a insultar al otro, a hacerle bullying, bueno, a decir muchas cosas. Y si la persona que está de este lado no tiene el equilibrio mental y emocional para entender que eso no lo define lo que es su persona, pues entonces está complicado. Yo, por ejemplo, siento que llegué a las redes sociales un poco tarde. Si yo hubiera empezado mi canal de YouTube a mis 15, 16 años, seguramente hoy día sería un canal más grande y hubiera construido más en mi Instagram, por ejemplo, que es dificilísimo de crecer, o TikTok, bueno, en fin, nunca es tarde y como repito, hay público para todo el mundo. Sin embargo, siento que también llegué en un momento adecuado porque llegué en mi etapa adultez, entonces llegué con la madurez de pronto que no tenía, obviamente, a mis 15 o 16 años y que me hubiera afectado de alguna u otra manera los malos comentarios. Hoy día ya los veo de una manera completamente distinta, ya estoy madura, definida, no me afecta en gran manera realmente, casi ni siquiera nunca termino de leer los malos comentarios, digo, eso no me define, no me pertenece, no pongo mi energía ahí y ya, ¿no? Pero porque uno ya pasó esas etapas, uno ya en la edad de la adultez, que estaba viejita, no, mentira, acabé de cumplir mis 30, pero uno ve la vida de una manera diferente, uno ya no se preocupa tanto el qué dirán, en el que no, uno ya va con metas diferentes, ¿no? Entonces como que en ese aspecto lo digo. Pero bueno, mijos, ustedes cuéntenme qué opinan, a mí sí me parece complicado este tema de que usen a la gente de esa manera, además de que las generaciones de hoy día no están dispuestas a permitir que esto se celebre y eso me genera esperanza, siendo que las generaciones hoy día, la famosa generación de cristal, no son generaciones de cristal, son generaciones que no están dispuestas a soportar las cosas injustas y malas que otras generaciones tuvimos que aceptar porque, ah, así era. O, ay, es que así nos criaron los papás y era lo que tocaba. Ah, es que sí, vivimos en una sociedad horrible, la tenemos que aceptar. No, no, estamos en la construcción y qué bueno que las nuevas generaciones sean más valientes, hablen, se pronuncien, que haya un respeto de, por ejemplo, este tema de la identidad de género, o de todas las, la comunidad de LTVI más, bueno, LGTB+, yo dije LTVI, ya estoy inventándome otra, porque siempre ha existido y lo que decían ahí, o sea, yo siento que entre más como que escondemos y entre más como que condenamos, es peor, o sea, hay que respetar y ahí hay que de verdad darles el espacio de que cada quien se defina y esté cómodo en el planeta, en el camino de la vida. Hay otras cosas más importantes por las que nos tenemos que preocupar como sociedad, la corrupción, las injusticias, niños que mueren de hambre, eso, eso sí es realmente algo que tendríamos que unirnos e ir en contra de eso. No en contra de si una persona tiene un gusto diferente o quiere estar con una persona de su mismo género, ay no, o sea, de verdad, el amor no importa en cuál sea su expresión, siempre y cuando nos respetemos juntamente y ya, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Mis queridos, espero que les haya gustado este video, los estaré leyendo, como siempre, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, recuerden darse en una pasadita por mi carpeta de contenido propio para que disfruten todas las chocomenturas y videos creados en México lindo. México querido, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chao, chao, mijos.